El portavoz del PSOE y el consejero de Fomento han vuelto a protagonizar un nuevo enfrentamiento en lo que se refiere a la situación de las barriadas. En esta ocasión, los socialistas llevaban a pleno la situación en que se encuentran las 225 viviendas de Loma Colmenar, las que están situadas en la subida hacia el Hospital Universitario para poner sobre la mesa la existencia de plagas de cucarachas y ratas, la inexistencia de badenes de tráfico, la necesidad de una parada de autobús en la parte baja de la barriada o la creación de un acceso para que los niños de la zona puedan acceder al colegio. Las familias tienen que vivir en un entorno que es a todas luces insalubre, insalubre porque también nos encontramos con espacios donde hay vertidos de basura, de escombros, donde viven ratas, insectos y todo esto que puede perjudicar a la salud de las personas. Para el consejero de Fomento, esta propuesta ha sido un nuevo episodio de la campaña del PSOE en busca del voto fácil, precisamente respecto al estado de las viviendas. Néstor García ha recordado que las mismas son en régimen de propiedad, por lo que los vecinos están obligados a constituirse en comunidad para hacer frente a las mejoras de las zonas comunes. En lo que se refiere a la escalera para el acceso al centro escolar, el consejero ha recordado que el terreno no es propiedad de la ciudad. Nos encontramos ante un nuevo episodio de la campaña que viene realizando el PSOE por las distintas barriadas solicitando votos. Yo creo que más que el que lo llamen los vecinos son ellos los que acuden en busca del voto fácil y que creo que en esta ya se han coronado. Creo que aquí se han coronado porque hay muchas cosas que dicen que voy a intentar, lo que son muchas, ir poco a poco explicándolas. Lo único es que queda claro que cada mes trae una propuesta con el principal objetivo de atacar al presidente. Además, Néstor García ha recriminado al PSOE que no se haya pronunciado respecto a las situaciones de incumplimiento de la disciplina urbanística en las 225 viviendas, donde hay abiertos hasta 32 expedientes y ha señalado que muchas de las deficiencias en materia de alumbrado y saneamiento están provocadas por actos vandálicos. De servicio básico, que están bien construidos y lo que están es, no son por el desperfecto deterioro y por el paso de los años, sino que están rotos de manera muchas veces intencionada por actos vandálicos o como consecuencia de obras ilegales que conllevan al mal funcionamiento de lo que hay construido. En definitiva y en contra de lo sucedido en los últimos plenos, esta propuesta sobre barriadas no ha salido adelante, señalando el consejero de Fomento que el portavoz del PSOE se ha pasado de frenada y no ha reflejado la realidad de lo que sucede en la zona. Gracias por ver el video.